Estar presente en la ciudad de Nueva York, una ciudad donde hay tanta diversidad, tantas personas viviendo y disfrutando del sueño americano, y ese mismo sueño precisamente lo tengo yo también. Al hacer un gran esfuerzo y estar presente aquí en Nueva York, en la galería XY Atelier, es para mí una gran experiencia, porque me está permitiendo mostrar mis trabajos a un público nuevo, amante del arte, curioso y cuestionador en cuanto a por qué usted hace lo que hace. Y eso es precisamente lo que como maestro de muchos años en el arte, me gusta hacer. Hablar de arte, explicar acerca del porqué de los movimientos estéticos, que tienen esa gran vinculación con la historia del hombre. Donde quiera que vamos, vamos con nuestra historia. Y por eso vemos que cada grupo que vive aquí en Nueva York, tiene sus restaurantes, sus grupos sociales de compartir, y eso es una manera de mantener viva la tradición de los pueblos de donde vienen, sus países. Aunque somos uno, la raza humana, esa gran variedad de seres humanos, esa diversidad cultural, nos enriquece. Y el estar presente, trayendo mis pinturas, y respondiendo a sus preguntas, también me enriquece. El trabajo que he traído a los Estados Unidos en esta oportunidad, tiene que ver con los temas que ya he trabajado recurrentemente, como lo son el tema de los acuarios, las marinas, las figuras geométricas, como preocupación estética, lo cual también eso obedece al orden arquitectónico, que es algo inherente en mi trabajo. Soy un arquitecto en ese sentido. Por lo tanto, cuando estoy trabajando los diseños de figuras, lo que hago es ordenar arquitectónicamente, estructuralmente, la obra. Anteriormente, podemos encontrar que las culturas precolombinas, cuando Olo llega a América, no solamente encuentra hermosos paisajes de montañas, o de playas, o el supuesto oro que iba a encontrar descubriendo a China, yendo al oriente. Pero sí encontró civilizaciones tan importantes y más avanzadas, o quizás, que cualquier civilización europea, aparte de los adelantos que pudieron haber traído en las naves. En el año 1492, se encuentra Colombo, en la Bahama, y llega a Cuba, llega a la isla de la española, y allí las tribus estaban bien organizadas, los grupos étnicos, muchos de ellos que ya tenían siglos y siglos, que habían emigrado desde las costas de Venezuela, que eran los araguarros, como país, y que nosotros le llamamos en la jazandilla los taínos. Por eso encontramos que en las grandes cuevas que hay en las islas del Jaribe, hay pictografías, referencias acerca de la cultura, acerca de sus raíces, desde conocer sus alimentos hasta su idioma. Por eso hay tantas palabras de la lengua castellana, en el español, que tienen origen taíno, tienen origen araguaco. Y en la modernidad, los estudiosos, a medida que usted se involucra y profundiza en la investigación de la historia, como artista, también he podido beber en esas fuentes, de aquellos diseños, tanto de sus ropas como de sus piedras, de esas culturas precolombinas, de las andillas, pero que toman otro carácter de más organización y desarrollo, como lo es en México, los aztecas, los mayas, en Centroamérica, los incas, en Perú. Y así sucesivamente encontramos esa gran cantera de información valiosa que encontramos en la historia. Y cada artista, como cronista de su época, puede ir a esas fuentes históricas y beber de ellas y retroalimentarse hasta el extremo de poder traer hacia la modernidad todo lo que fue una tradición hace cientos y miles de años. Por eso considero que es muy importante que el artista investigue, que el artista estudie, que el artista practique y experimente, principalmente el artista joven. ¿Y por qué no? En cualquier edad en que el pintor tiene el deseo de investigar y de crear, se va a convertir en un eterno muchacho. Va a ser una eterna juventud porque su obra va a tener la frescura de la investigación, no va a tener el cansancio que a veces produce la rutina en el trabajo. Por eso siempre a los jóvenes artistas los animo para que investiguen, sean estudiosos de la historia, estudiosos de las costumbres, observadores de la naturaleza que los rodea. Tanto lo que tiene que ver con lo urbano, como también su paisaje, su entorno, su medio ambiente. Porque, como las huellas de un árbol, como las huellas de un árbol, así mismo, esa investigación, ese estudio, esas prácticas, va a alimentar su repertorio estético. Y es lo que le va a dar profundidad y sentimiento a su arte. Y también le va a permitir desarrollarse hacia nuevos temas, abrirse culturalmente hacia nuevas influencias en la pintura. Y, a mi entender, creo que eso es un punto de despegue en lo que tiene que ver con el artista joven. He venido hablando desde la introducción a lo que fue la cultura precolombina. Abuelo, he hecho un viaje sencillo, rápido, porque ya cada tema de esto sería un tema de profunda investigación y también reflexión. Pero, por ejemplo, encontramos que al llegar los españoles y empezar la conquista de América con todo lo que era la tragedia que significó y ese encuentro, como algunos llaman, pero otros lo catalogan como un genocidio, tanto por la llegada de los esclavos africanos como también la exterminación de los indígenas, de la raza indio, de los indios que habitaban en América. De modo que ese encuentro traumático doloroso que hemos vivido durante 500 años está ahí presente, ahí lo tenemos, y cada cual lo vive, lo recuerda, lo sufre o lo celebra dependiendo de sus circunstancias. Pero en lo que se refiere a nosotros como antes, encontramos que ya después, en la época de la conquista, lo que tiene que ver con las islas del Caribe, tuvieron grandes disputas entre las grandes potencias, como era la guerra que había siempre entre Francia, a Inglaterra y España. Entonces, ellos querían que cada guerra que se hacía en Europa también la peleáramos aquí en América. Y así sucesivamente han pasado estos siglos. Por eso encontramos una gran tradición, tanto la mezcolanza, el sincretismo mágico-religioso entre la religiosidad de los indios, lo que trajeron los africanos junto al catolicismo y el protestantismo como religiones importadas por los europeos en su manera de conquistar. Entonces, así sucesivamente entramos en los siglos, siglo XIX, donde ya muchos países empezaron a liberarse de España y a liberarse de las otras potencias mundiales, desembocamos lo que ha sido el siglo XX de la pintura, que es otro tema interesante.